10, 17 y 24 de noviembre serán los días que se llevarán a cabo los campamentos que está organizando el Comité Cantonal de la Persona Joven del Cantón de Pérez Celedón. La intención es llevar a cabo una serie de actividades con el fin de generar espacios de recreación y acercamiento entre los jóvenes. Nosotros ya tenemos lo que es en sí el proyecto, el proyecto que se ejecuta con el presupuesto ordinario nuestro. Son tres campamentos que se van a llevar a cabo acá en el Cantón de Pérez Celedón. Estamos definiendo en sí lo que es el lugar, muy posiblemente sea en el polideportivo. Vamos a tener, son tres actividades con jóvenes, 100 jóvenes del Cantón que van a tener acceso a charlas, charlas educativas sobre algunos temas de interés. Y también vamos a tener rallies acerca de, bueno, juegos que van a fomentar lo que es la parte de liderazgo de la juventud. Y invitar a todos los jóvenes del Cantón, de verdad que pueden entrar a la página de Facebook del Comité. Aparecemos Comité Cantonal de la Persona Joven Pérez Celedón. En cada una de estas actividades esperarían a unos 100 jóvenes de diferentes comunidades. Para ello están solicitando que se registren por medio de los links que se comparten en la página en Facebook de este comité. La idea es tener 100 jóvenes en cada una de las actividades, para un total de 300, entonces que esos espacios sean bien aprovechados, de verdad para jóvenes que quieran llevar a cabo sus, que quieren llevar, perdón, estas actividades. Vamos a tener charlas, son el 10, 17 y 24 de noviembre. Esos tres días vamos a estar, vamos a estar de 8 de la mañana que inicie la actividad con un desayunito, hasta aproximadamente 5 de la tarde cuando cerramos con una actividad cultural con algún artista de acá de la zona del Cantón. Los participantes deben tener entre 12 y 35 años de edad. La idea es que los jóvenes se inscriban, o sea, ya a los jóvenes se les está haciendo llegar la información por medio de, bueno, de ustedes, medios de comunicación, por medio de las redes sociales, tanto de la municipalidad como del comité. O sea, el joven que esté interesado en participar se puede inscribir, la idea es que, bueno, hemos visto en las inscripciones que hay hasta el momento que sí hay jóvenes de todos los distritos, entonces eso es algo muy bueno. Pero la idea es que en cada actividad sean jóvenes totalmente diferentes los que aprovechen el espacio. Con esos campamentos, el Comité de la Persona Joven espera que muchos jóvenes se sumen.